El Corazón de mi Tierra Para entregarte mi caldo Tú eres consuelo en las penas De todo el que sufre tanto Con mis hermanos de raza Y extranjeros que te admiran Hasta tu templo he llegado Y unidos se regocijan Con la fe dentro del alma Te cantamos, virgencita Es por eso que he venido A tu templo a generarte Tú que forjaste a mi patria Pues hay algo acompañaste Porque a falta de bandera Te llevó como estandarte Gracias, virgencita Porque nunca te has olvidado de mi pueblo Bendita seas por todos los hombres De todas las lenguas De todas las razas del mundo Mi virgencita Mi virgencita morena Mi virgen de Guadalupe Yo te pido que al cautivo Le aligere su condena Y te pido que al que sufre Le des consuelo en su pena Es por eso que he venido A tu templo a generarte Tú que forjaste a mi patria Pues ahí va, luego acompañaste Porque a falta de bandera Te llevó como estandarte